Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Este fuego me quema, ese fuego me levantó Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Ese fuego me quema, ese fuego me levantó Saludidos aquí a todos que están viendo esta página Ahora mismo nos podemos fijar que ha pasado un earthquake en Puerto Rico Un sismo, temblor de tierra, magnitud de 5.0 Aquí podemos irnos y especificar más ¿Dónde fue? 5.0 a las 10 de la mañana Ahora mismo, septiembre 9, 2011 Esto pasó el 38 kilómetros, 23 millas Rocio, Dominica Se sintió también en Fort de France, Martinique La Isla de Martinique y también en San Juan, Puerto Rico Aquí podemos ver Este, como te digo, región en el Caribe Islas Vírgenes, Puerto Rico sigue temblando Pueden visitar postreostiempos.com Y ahí se pueden dar cuenta Y... Cómo es que está pasando esto Esto es tremenda falla Esto que se ve aquí es una falla Grandísima Esa es la falla Ahí es donde está ocurriendo Todos esos temblores Es algo... Es algo tremendo Algo tremendo Bueno, hasta aquí está este reporte Dios les bendiga Cuídense Sé que allá se asusta uno mucho Cuando hay huracanes Cuando hay sismos Cuando hay temblores de tierra Cuídense Saben que estamos en los postreros tiempos Y necesitamos estar bien con el Señor Dios les bendiga Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Este fuego me quema Ese fuego me levanta Ese fuego me quema Ese fuego me levanta Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego ¿Dónde estaría yo? Ese fuego me quema Ese fuego me levanta ¡Eso fue! ¡No me quemas! ¡No me quemas!